Pero luego, luego pienso, que en tus manos doy Señor, vamos cantando, si estamos en las manos de Dios, estamos en buenas manos, vamos usando sus palmas. Adórenle, adórenle, ven atrás, fuerte, pisar sus palmas, lo cantamos. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma, quiere ya desfallecer. Pero luego, luego pienso, que en tus manos doy Señor. Cuanto más enfermo estoy, cántalo. Mi dolor, y me pone la salud a mi pobre corazón. Cuanto más enfermo estoy, levanta tus manos. Mi dolor, y me pone la salud a mi pobre corazón. Cuanto más enfermo estoy, Él me quita mi dolor, y me pone la salud a mi pobre corazón. Señor, adórenle, 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 cantamos. Señor, adórenle, adórenle, cantamos. Cuanto más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Y en tus manos doy Señor Cuanto más enfermo soy Gándalo, mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Cuanto más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Seguimos Adórala, adórala Oiga, adórala Hay un lugar más allá Viajando voy Para aquel hogar Jamás de volver Jamás de volver Viajando voy Para aquel hogar Jamás de volver Jamás de volver Oiga esto A mi pobre corazón A mi pobre corazón ¿A dónde iré? Cántalo ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi rey? Mi Señor Gracias Dios Gracias Dios Gloria a Dios Gracias Papá Aleluya Cuando le dan aplauso a Dios de la más fuerte Muy tinta esa alabanza ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi Rey? Un día Si vamos a Seguir a serle fiel a Él Un día lo veremos A Él amados hermanos ¿Cuántos lo quieren ver? ¿Cuántos quieren ver a su Señor? Levanta su mano Yo no sé por qué Muchas veces Mucha gente juega con El Evangelio No debemos jugar con El Evangelio es Poder de Dios Y debemos seguirlo Porque hay una mansión Hay algo que el Señor nos ofrece Y queremos llegar hacia allá Amados hermanos Así que desde ya Quiero agradecer el tiempo Y dejo el tiempo a nuestro hermano Pablo Ramírez Amén Amén